Hola chicos que tal? Espero esten bien. El día de ahora a petición de ustedes vamos a hacer pesca con lombrices vivas. Disculpen mi cabello, la verdad ahora hasta no le tome mucho tiempo, pero estamos en el agua, vamos a pescar. Espero que sea un buen día, tengo poco tiempo para grabar el video. A petición de ustedes un mini tutorial. La pesca con lombriz casi no la practico, pero la verdad es que es una de las técnicas más fáciles para pescar mojarras. Si usted le quiere enseñar a su hijo como pescar, quédese viendo este video porque lo que yo le voy a enseñar, estas tres técnicas son muy fáciles y usted fácilmente puede hacer que su hijo atrape su primer pez y le guste la pesca. Déjenme preparo todo. Bueno, solo les hablo de lo que tengo acá, línea de cuatro como siempre, de cuatro libras. Y este anzuelo que tengo acá es el número, este es un número ocho, pero si no puedo utilizar cualquiera de mis anzuelos que tengo acá. Pero no tiene que ser un anzuelo tan grande ya que, perdón, la boca de las mojarras es muy chiquita. Entonces necesitamos un anzuelo chico, una lombriz y la primera técnica se va a llamar la técnica de caída libre. Déjenme la preparo y se la muevo. Esta es la primera técnica estilo Waki o caída libre, como usted le quiera llamar. ¿Por qué? Porque simplemente la vamos a tirar y dejarla que caiga y que la corriente juegue con ella, que la corriente se la lleve un poco y que el movimiento natural del lombriz atraiga a la mojarrita. Estas lombrices que estoy usando son bien grandes, este es un tercio de la lombriz. Pero no necesito más de eso ya que estoy pescando con lombrices. Perdón, voy a atrapar mojarras chicas acá. Y lo único que vamos a hacer, voy a empezar acá en la cascada, es tirarla, lanzarla. Y dejar que ella sola caiga naturalmente. Media vez ustedes sienten que llega al fondo, lo único que hay que hacer es subirla un poco, bajarla. De esta manera. Si hay corriente, denle en hilo y dejen que la corriente se lo lleve. Y de vez en cuando, hacia arriba y hacia abajo. No hubo nada por ahí, pero ahora lance un poco más lejos. Y deje que caiga naturalmente. Un poco de hilo. Deje que caiga. Usualmente en la caída es cuando ustedes van a sentir la mordida de la mojarra. Y acá viene la primera chicos. Y acá está la primera chicos, como la pueden ver muy muy linda. El anzuelo lo tiene hasta adentro, pero no hasta el esófago, está adentro. Voy a utilizar mis pinzas para sacarlo y luego la de abajo vamos a ir. Está muy fría, está muy fría y el agua está fría. Bueno chicos, acá está un poco de cirugía. Tuve que venir desde allá hasta acá para traer mis pinzas, pero va a estar bien. Y allá va, nadando muy feliz. Chicos, lo único que hice, moví lugares. Allá está la cascada, me vine para este lado, está un poco más calmado. Y cambié de anzuelo a uno más chico. Y un trozo de lombriz más chica. ¿Por qué hice esto? Ya que las mojarras que están acá son muy pequeñas. Ustedes conocen qué tipo de mojarras hay en su río, lago. Entonces, dependiendo del tamaño de esas mojarras, así va a ser el anzuelo que usted va a utilizar. Este... Me vine acá porque hay mucha estructura en cuanto a raíces. Ese tronco que está allá tiene demasiadas raíces. Usualmente las mojarras les gusta esconderse en lugares así. Porque, como todo pez, le gusta estar protegida por algún depredador. Y cuando pasa un depredador, simplemente van y atacan a su presa. Este... Seguimos con la primera técnica que es simplemente caída libre. Tirar la lombriz. Y dejarla sin hacer nada más. Hasta que llegue al fondo, usted va a levantar y subir. Eso es todo lo que se hace en esta técnica. Pero ustedes me dirán, ¿cómo hago para lanzar más lejos Douglas? ¿Cómo hago para obtener más distancia en mi lanzamiento? Por eso, haremos la técnica número 2. Que ya se las explico en un momento. Vamos a atrapar un pez en esta técnica. Pero estoy luchando contra viento. Así que mi lanzamiento es... Están siendo bien cortos. Déjenme, voy a hacer un buen lanzamiento. Y aquí está. Y aquí les puedo comprobar lo que les dije, chicos. Miren el tamaño de esta mojarrita. Está tan chica, pero está muy linda. Esta está perfecta para poder atrapar otros peces con ella. Acá está. Como les dije, muy fácil. Técnica de caída libre. Vean los colores en ella. Y así como vino, regresé donde mami. Justo a esconderse. Ahora, tengo el mismo anzuelo. ¿Verdad? Voy a tener el mismo trozo de lombriz porque no se la llevó. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Para la técnica número 2. Y esta sería, digamos, la técnica favorita de los niños. Porque es la más fácil y es la técnica en la cual ustedes pueden enseñarles a ellos a pescar. Lo único que voy a hacer es ponerle un flotador. Déjenme, la preparo. Y se las muestro ya finalizadas. Acá está, chicos. Técnica número 2. Un flotador. Este tiene la peculiaridad de que tiene un plomo en la parte de abajo. Un peso. Lo cual me va a ayudar a lanzar esto con una mayor distancia. Seguimos. Caída libre. Con anzuelo chico. O con el anzuelo que usted desee. Dependiendo del tamaño del anzuelo. Va a ser el tamaño del trozo de lombriz que usted vaya a poner. Ahora, pescamos esta área. ¿Verdad? Nos vamos a dedicar a pescar el área del otro lado. Allá hay mucha estructura. Un área muy buena. De el flotador al... Déjenme, lo puedo ver si lo agarro. La distancia del flotador a mi anzuelo va a depender de la profundidad del río o lago donde usted esté pescando. O donde realmente estén los peces. Usted a veces va a tener que darle más distancia, menos distancia. Los peces sí ven el flotador. Entonces, si usted le da más línea, eso es ventaja para usted. Para que ellos no puedan ver el flotador y se dediquen más a ver, digámoslo así, la lombriz que está cayendo. ¿Vieron hasta dónde logré lanzar, chicos? Con el flotadorcito. Ahora, se hace el lanzamiento. Y lo único que tenemos que hacer es... Él viene hacia donde mí, en este caso. Porque el viento está soplando hacia donde mí. Pero yo no estoy haciendo nada. Yo me fijo o me quedo viendo directamente al flotador, a la bollita, como ustedes le llamen. Cuando yo tenga una mordida, eso va a ir para abajo del agua. Cuando yo vea que eso esté hundiéndose un poco. Esa va a ser señal de que hay una mordida. Simplemente usted se la lanza a los niños así, usted le da la caña a los niños y ellos van a poder pescar mojarras así de fáciles. Ahora bien, si esto no está funcionando por A o B motivo, usted le quiere dar un poco más de acción o movimiento. Lo único que va a hacer es enrollar su hilo y luego darle así unos movimientos pequeñitos para arriba y para abajo. Así, ¿ven la punta de mí? Lo que quiero que vean ahorita es la punta de mi caña, pero también el flotador. Cuando yo hago así, el flotador se mueve un poco y la punta de mi caña también. Pero es un movimiento muy suave y muy chico. No agarramos nada en este lanzamiento, no hay problema. Verificamos que tengamos lombriz, como en este caso no tengo. Algo pasó. Ponemos un trozo de lombriz y seguimos lanzando. Si no se alcanzara a llegar hasta el otro extremo del río, usted mismo puede pescar aquí las orillas con el plomo. ¿Vieron la distancia que logré? Y estoy pescando esta misma orilla. Y así, desde aquí donde estoy yo, voy a trabajar toda esta orilla, ya que no la he trabajado. Y si yo me acerco, puede que los peces se asusten. ¿Vieron? Pese abajo y acá viene otro. No sé si pudieron ver, el flotador se fue hasta el fondo. Significa que tenía una mordida. Acá viene un pez muy chico, no sé si se me fue. No, ahí viene. Una mojarra muy, muy bonita, chicos. Acá está. Justo arriba del labio. Donde debe ser. Y... Acá está. Muy linda. Chicos, déjenme, voy a tomar una foto. Para Instagram. Y lo dejamos ir. Acá está el último vistazo, chicos. Y lo vamos a dejar ir acá muy sutilmente. Ya que lo tuve un par de ratitos fuera del agua. Listo. Bueno, chicos. Y la tercera técnica. Es... Voy a utilizar este trozo de lombriz así entero como está. Está perfecto. Este siempre es un anzuelo más chico. Pero la característica de este anzuelo, si ustedes lo ven, es largo. Entonces, se puede utilizar con plomo o sin plomo. Y la diferencia en cómo... Digamos, la diferencia entre cómo se va a colocar la lombriz es la diferencia en la técnica. Porque se puede utilizar de las primeras dos formas que ya le demostré. Wacky Rick. De esta manera. Que era la primera que le había demostrado. Sin plomo. La segunda con plomo. Y esta tercera. Lo que vamos a hacer es buscar la parte... Ya sea la cabeza o la colita de la lombriz. Y la vamos a introducir por todo el anzuelo. En este caso, es un poco complicado. Ya que estoy utilizando anzuelo más chico. Muy chiquito y tengo dedos demasiado grandes. Entonces, ya tengo la cabecita adentro. La cola. Y la vamos a ir metiendo por todo el anzuelo. Todo, todo, todo. Hasta que lleguemos a la parte del nudo. Así. Y cubro completamente el nudo. Como pueden ver, se ve natural. Es una presentación muy natural. Pero, acá está el anzuelo. ¿Lo ven? Entonces, en este caso. Lo voy a sacar un poco más. Ya que no quiero perder. Así de esta manera. No quiero perder ninguna mordida. Este es para mojarras un poco más grandes. Ustedes que pescan mojarras más grandes. Incluso hasta un vas. Yo he atrapado vas con este tipo de forma. Y, nada. No queda más que atrapar un pez para comprobarles que funciona. En este caso. Si yo estoy teniendo mordidas. Y no estoy atrapando el pez. Significa que la lombriz está muy larga. Y necesito cortarle la colita. Ahora sí, chicos. Tengo un pez ya. Y está grande. Y es una trucha, chicos. Mi primera trucha en la vida. No, no, no. No, no, no. Bueno. Ahí va, chicos. Este no sé si lo lograron ver. Pero estaba grandísima. Muy, muy grande. Muy bonita. Solo medio la logré tocar. Y. Me metí el anzuelo por estar. Por quererla agarrar. Bueno, chicos. Espero les haya gustado este video. Es la tercera y última técnica que les mostré. No me esperaba atrapar una trucha. Yo sé que en noviembre. Ponen truchas acá. Esa estaba grandísima. Lastimosamente no pude tenerla conmigo. Porque tenía el anzuelo en la mano. Y. Y nada. Me emocioné. Simplemente me emocioné. Porque estaba demasiado grande. Pero vieron cómo funciona. Y. Obviamente funciona para truchas también. Por lo que acabamos de ver. Así que. Les recuerdo. Espero les haya gustado. Cualquier pregunta. Comentario. Déjenme saber. Recuerde. Salga. Diviértase. Mucha bendición. Y que viva la pesca. Nos vemos a la próxima. Hasta 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 la próxima. ¡Gracias!